Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Josh Vaquero y esto es CBR Multivideos En esta ocasión, amigos, yo te traigo un pequeño video totalmente rápido, totalmente sencillo Acerca de 5 páginas de citas, de 5 páginas para que tú puedas conocer gente Y bueno, puedes platicar, conversar, la cultura, conocer más gente de otros lugares, ¿no? Entonces, amigos, lo único que tienes que hacer es abrir tu navegador favorito, el que tú quieras Y vas a colocar, yo te voy a dejar los enlaces ahí abajito, te voy a dejar los enlaces de las páginas para que tú puedas explorar Ahorita ya te voy a presentar rápidamente la interfaz, cómo funciona Y bueno, pues ya si quieres puedes entrar Ya también voy a hacer otro video donde vamos a poder analizar uno por uno estas páginas para ver qué tags reales son Si es cierto lo que dice su publicidad o vamos a ver qué tags y nos gustan, ¿no? Pero ahora vamos a hacer totalmente rápido este video para no cansarlos Y bueno, pues haciendo el último video del mes de agosto, ¿no? Ya para terminar Bueno amigos, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente, abrir tu navegador preferido En este caso yo abrí Google Chrome, entonces escribir lo que está aquí Yo lo tengo preparado aquí y la primera página es la siguiente Mecting, como podemos ver, Mecting, la interfaz está muy buena Podemos analizar lo que dice un poco la descripción, ¿no? De esta página, sobre todo mirar que es bastante interactiva, bastante llamativa, ¿no? Puedes crearte un perfil aquí, no hay ningún problema Puedes hablar y hacer lo que tú quieras Siempre y cuando respetando los alineamientos de la comunidad, ¿no? Como puedes ver, hay para descargar tanto en Android como para iPhone, ¿no? Entonces aquí está También te lo puedes descargar y lo puedes tener en tu móvil Como puedes ver, es una página bastante grande, es una bastante amplia Donde te puedes ver, donde te presentan, ¿no? El desarrollo, el desarrollo de toda esta página, ¿no? Como puedes ver arriba, ¿no? Aquí tenemos testimonios, eventos para solteros Videos de coaching, solteros en España Bueno, si en caso quieres hablar con España, consejos de citas Contactos de chicas Y bueno, etcétera, ¿no? Es una página bastante completa y bastante interesante Como vuelvo a repetir, yo te voy a hacer mostrar así superficialmente Y después vamos a estar haciendo un otro video Vamos a ver cada una de estas páginas que tan buenas son O qué es lo que te ofrecen, ¿no? Vamos a ver si te paga O qué es lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces, para poder conectarte Lo que tienes que hacer acá es registrarte Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a registrar Porque es una página Es un video que te estoy haciendo para que tú puedas tener, digamos Puedas ver, ¿no? Puedas experimentar, puedas ver, ¿no? Entonces, aquí está en el puesto número 5 Está Mate Team Que bueno, pues, tiene una bonita interfaz Entonces, amigos, yo les dejo para que si ustedes quieren averiguar por su cuenta Perfecto, yo te dejo el link ahí para que tú puedas entrar, ¿no? Entonces, ahí estuvo la página Y bueno, pues, vamos a la segunda A la segunda página de conseguir chicas O de conseguir contactos O de hablar con personas de otro lugar Y bueno, amigos, aquí estamos en Vado Vado también es una página Como pueden ver, es bastante sencilla Que te puedes unir a través de Facebook No, como aquí dice un pequeño aviso Dice, no publicamos nada en tus redes sociales Y este es un número que ves aquí Donde estoy apuntando Son las personas que están actualmente Ya sea, están conectadas Se han conectado Y son bastante, como pueden ver ¿No? Es también es para registro Puedes registrarte como hombre o mujer Dice, también tiene opciones Y como pueden ver También está disponible en tu dispositivo Android ¿No? Como también en tu dispositivo este Esto es en tu iPhone Entonces Vado tiene también varios idiomas Como podemos ver aquí En todos los idiomas que están ¿No? Entonces, yo creo que también Si tú quieres venir y Efectorar esta página Yo creo que se ve muy bien Entonces, ya sabe cuál es la interfaz La interfaz Y Vado se encuentra en el puesto Para mí En el puesto número 4 Entonces Amigos Vamos rápidamente Al puesto número 3 Y tengo esta página Que te va a gustar Como podemos ver amigos En el puesto número 3 Tenemos esta página Date My Age Bueno, así está en inglés Disculpen mi idioma No se habla muy bien el inglés Pero hacemos Hacemos la posibilidad Para poder Si podemos experimentar Esta también Tiene una interfaz Bastante atractiva ¿No? Porque tú puedes poner Si sos hombre O si sos mujer Estoy buscando una mujer Y la edad que tienes Y vas a conectarte También puedes iniciar sesión A través de tu cuenta Gmail Como podemos ver aquí ¿No? Entonces Podamos Si nos vamos bajando más Hasta abajo Tiene una gran comunidad Parece que gente de todo el mundo Se conecta acá Pero también es bastante Bastante corto ¿No? Su interfaz La página que te muestra ¿No? También puede registrarte Como puedes sacar Un correo electrónico Una contraseña Y puedes crear tu cuenta También Como puedes sacar Pero como les digo Esto lo vamos a ver Más adelante Ya con más detalle Ahorita estoy haciendo Un video totalmente rápido Para que tú puedas Tener ya en mente Estas Estas páginas Que tal vez Te puedan entretener Un día que estés Desocupada Y quieres relajarte Pues bienvenido A estas páginas Para que hay Conociendo gente De otro lugar Bueno amigos Ahí estuvo El puesto número 3 Y ahora vamos Al puesto número 2 En el puesto número 2 Tenemos a Esta página Que parece Un poco más atractiva ¿No? Si ustedes se pueden Dar cuenta De los colores La imagen Que está de fondo Y bueno Y algunas cosas Que tenemos aquí Se llama Ashley Madison Que ocupa El puesto número 2 Y me parece Bastante interesante Porque también Está para los dispositivos Android También tiene Aquí Tiene para iniciar sesión Tú puedes Crearte una Una cuenta Si así lo decides Como puedes ver acá Creas una cuenta Y el acceso Ya para poder acceder No a más contenido Pero no estamos Hablando ahorita De eso Vamos a ver Superficialmente La interfaz También tiene Para cambiar El idioma Para que veas Que hay español Vamos a poner En español Para que puedas Ver Toda la interfaz En español Ahora si no tienes Un navegador Como yo tengo Que es este Google Chrome Haces clic Derecho Y lo puedes Traducir español Y te va a traducir Totalmente la página Cualquier página Pero te va a ayudar A poder entender Lo que quiere decir La página Como podemos ver Aquí esta página Ya es un poco más Para parejas Para Para enamorados De repente O conocer simplemente Personas ¿No? Mira aquí dice El primer sitio de web Para ya saben ustedes Bueno amigos Ahí está bonita Lo que Bastante llamativa La interfaz Y bueno pues amigos Yo creo que Cuando vayamos a conocer Más sobre estas páginas Yo creo que Vamos a poder Pagimentar Ahora si ustedes Quieren hacerlo Bienvenido Ahí está Introduce el link Como te había Adplicado Antes de ver Y en la página Número 1 Tenemos a Victoria Mila Me parece que Es bastante Llamativa También Esta página Yo creo que Hay mucho contenido Mucho que ver Pero antes de seguir Amigos Les puedo pedir Un gran favor Que se suscriban A nuestro canal Que puedan Darle like A los videos Que les gusta Dale Compartan los videos Si es que les gusta Pero bueno pues amigos Estamos aprendiendo Estamos tratando De que CBR Multivideo Sea un canal Donde que puedas Encontrar de todo Entonces Esa es Bueno Mi visión Espero que Este en la correcta Pero bueno Es lo que nos gusta hacer Pues amigos Volvemos al número 1 Y aquí está Victoria Milán Que también es una página De encuentros Para conocer gente Y aquí también está Las personas Miembros anónimos Por si acaso Que están sumando Cada vez Están bastante miembros Entonces Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es ver un poco más También tiene Para poder Cambiar el idioma Entonces Elegimos el idioma El idioma que estés De repente Estás en otra parte Y vamos a cargar Los idiomas Para que te pueda ver Que idiomas Está esta página En que idiomas Más puedes Navegar Como podemos ver Está en inglés Vemos aquí los idiomas Todos los idiomas Mira El idioma latinoamericano Aquí también está Entonces Español Argentino Portugués Mexicano Y bueno Se añadió también Lo que es Español Perú Entonces vamos a poner Español Perú Lo cerramos Y aquí sacan Automáticamente Español Perú En este caso También tiene Para que puedas Iniciar sesión Y ya sabes Cómo hacer Crear una cuenta Pone tus datos Ahí Y bueno Vas a estar navegando Por esta página Que parece Bastante interesante Y aquí está Para que tú puedas Loggar Pero nosotros No vamos a hacer eso Y aquí está Si podemos ver La interfaz Conociendo También tiene Para dispositivo Android Para iOS Como podemos ver aquí Y es bastante cortita Simplemente Es así Es bastante así Entonces Ahí estuvo Las cinco páginas Como lo repetí Y esta es la número uno Espero que les guste Y bueno amigos No me queda más Que despedirme Espero que en este video Les haya gustado Este video ha sido De un momento a otro No estaba pensando No estaba programado Para poder a ustedes Enseñarles Cuáles son las mejores páginas O cuáles son las páginas En que ustedes pueden buscar De repente nuevos amigos Conocer gente Intercambio de ideas Opiniones Cultura Etcétera Todo lo que se puede hacer Entonces Ahí te lo dejo Te lo voy a dejar En la descripción del video Para que tú puedas Entrar con facilidad Y como te había dicho Más adelante Vamos a hacer Por cada uno Vamos a crear una cuenta Vamos a suscribir Suscribirnos Vamos a entrar Hablar con alguien Para ver si son ciertas Esta página Pues amigo Yo soy Joshua Quero Y me despido Hasta un próximo video Chao 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 Chao